Gente con antecedentes penales, gente con pedido de prisión, gente con sentencias están participando, con sentencias en el extranjero, pero como no es delito acá, pero es delito allá, no pasa nada. ¿Dónde estamos? ¡Por Dios! Hablando sobre las elecciones, vamos a darle paso a nuestro invitado Franco Salinas, que está aquí en los estudios centrales de Exitosa, para dialogar sobre un tema que se ha hecho conocido, porque él ha sido excluido por el Jurado Nacional de Elecciones. El por qué seguramente lo va a comentar cuando le demos el pase. Bien, estamos con Franco Salinas, ya listos para poder darle la bienvenida en estos momentos, en esta parte del programa, siendo las nueve de la noche con dieciocho minutos. Y que sobre todo ya que se van llegando a ultimar los detalles para la inscripción definitiva de los candidatos, porque la elección se va a celebrar el próximo dos de octubre. Estamos en agosto, septiembre, a poquito más de dos meses. Estamos en el uno, dos, tres, arranca. Estamos a dos meses más o menos, ¿no? Agosto, septiembre. ¡Dos meses! Dos meses, dos meses de las elecciones. ¡Qué increíble que pasa el tiempo! Y vamos a saber qué tipo de autoridades terminamos eligiendo. Franco Salinas se encuentra con nosotros en los estudios. Franco, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a Exitosa. Pedro, Catiusca, buenas noches. Gracias por la invitación. Y estoy acá, efectivamente, para hablar un poco de lo preocupante que nos tiene que tener esta situación a todos los peruanos, de lo que está haciendo el Jurado Nacional de Elecciones, de lo que viene decidiendo injustamente, legalmente, en fin. También la crítica ya será de los que nos ven y nos escuchan, ¿no? ¿Qué ha pasado exactamente? ¿Por qué el Jurado Nacional de Elecciones te excluye de esta contienda electoral? Bueno, es un criterio que habría que preguntarle a ellos porque, finalmente, nosotros hemos acreditado en demasía la cantidad de años que exige la ley. La ley te pide dos años. Nosotros tenemos más de tres viviendo en Magdalena del Mar. Yo estoy postulando a Magdalena a través de Acción Popular, que es nuestro partido. En esa línea presentamos los contratos legalizados, presentamos el impuesto a la renta que paga el propietario respecto del arrendamiento que yo hago de un departamento en la calle José Cosío, en Magdalena, porque hay que decirlo al detalle. Y, finalmente, el jurado, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en segunda instancia, ya en apelación, decidió retirarnos de carrera, sobre todo a mí, diciendo que no acredito porque no legalicé en etapa de pandemia en junio del 2020 la primera adenda, la primera renovación. Presento el contrato original, el contrato madre, el contrato inicial legalizado en junio del 2019. Ese es el inicio. Y en materia electoral se conoce que lo que tienes que acreditar es el inicio. Sin embargo, y lamentablemente, el jurado, con un criterio completamente fuera de norma, de manera inconstitucional, nos ha sacado de carrera. Lamentablemente, esto es lo que está pasando en el país. Lo mismo ha pasado con Lucho Molina, lo mismo ha pasado con el candidato a Lima del Partido Morado, con algunas otras jóvenes promesas de la política. Y permiten, por otro lado, las listas de Perú Libre casi todas admitidas. Hay autoridades con pedidos de prisión por terrorismo también trabajando en el Congreso. Entonces, hay que analizar qué es lo que está pasando. Es una preocupación que yo vengo a plantear esta noche para que, de alguna u otra manera, no se vulneren los derechos constitucionales reconocidos en la Carta Magna de elegir y ser elegidos. Que no se vulnere el derecho de la participación política. ¿Usted cree, entonces, que hay un sesgo por parte del Jurado Nacional de Elecciones? Porque recuerdo hace un mes haber entrevistado a su contendor Francis Allison, que también se presenta a la Alcaldía de Magdalena del Mar, por un problema similar. Él no registró, me parece, la partida de un automóvil y por eso que fue excluido también. Bueno, yo espero que no haya un sesgo político. No tiene que haber sesgo en una autoridad jurisdiccional como es el Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, los criterios que están utilizando y lo más preocupante, Pedro Catiusca, es lo que ha pasado ayer en el jurado. El jurado dice, como no puedo resolver todas las apelaciones porque el cronograma ya se me venció, regreso la carga procesal a la primera instancia y ordeno que se admitan y se inscriban todos. ¿Qué cosa es eso? O sea, no hay igualdad ante la ley, no hay igualdad ante la norma. Es como que hay un silencio administrativo positivo. Como no llego porque no me alcanza el plazo, lo regreso y inscríbanse, admitan todas las listas. Y ahí seguramente puede haber alguien que no cumple los requisitos, pero los inscriben. ¿Dónde estamos? O sea, ¿en qué país? ¿Qué norma es la que nos regula? ¿Qué criterios se están utilizando en el Jurado Nacional de Elecciones? Esta noche tiene que servir para la reflexión a todos los peruanos, Pedro Catiusca, a los que nos escuchan a través de Exitosa y gracias por la participación, de que finalmente hay una preocupación, que el jurado se está convirtiendo en una especie de elector primario de decidir quién va y quién no va por una firma, por un papel, por una legalización que debieron exigir. En pandemia, obviamente que no. Entonces, eso es lo que venimos nosotros a reclamar esta noche. Naturalmente, en el ejercicio de nuestro derecho fundamental, estamos presentando una demanda de amparo y una medida cautelar que con las evidencias ostensibles y con los documentos vamos a acreditar y efectivamente esperemos que se declare fundado dentro del plazo. ¿Y no existe alguna instancia extraordinaria para que pueda determinar otro fallo que podría ser a favor tuyo? Lamentablemente, esto se declaró en la primera instancia. Apelamos y el Pleno Jurado Nacional de Elecciones confirmó lo de la primera instancia. Sin embargo, esto es lo que yo vengo a exponer esta noche. La Constitución te ampara a través de una demanda de amparo, valga la redundancia. Naturalmente, la demanda de amparo demora lo suficiente como para no llegar. Por eso es que estamos presentando una medida cautelar ante el Poder Judicial y hago una reflexión al sistema de justicia para que revise, no solamente mi caso, sino los decenas o centenares de casos que también se están yendo a la demanda de amparo y a la cautelar para que haya una participación política válida, legítima, de sobre todo, Pedro y Catiusca, de quienes no tenemos una denuncia, un proceso de corrupción, de que no tenemos temas legales, gente con antecedentes penales, gente con pedido de prisión, gente con sentencias están participando, con sentencias en el extranjero, pero como no es delito acá, pero es delito allá, no pasa nada. ¿Dónde estamos? Por Dios. ¿Y por qué cree que está pasando en esa contienda electoral, municipal y regional? Recuerdo también hace dos, tres semanas, casi un mes, recibir varias denuncias, fue público de varios partidos políticos, del problema que habían tenido para inscribir a sus personeros. Finalmente se le amplió a tres días y pudieron inscribirse y lo que decía el Jurado Nacional de Elecciones era que había un problema, digamos, con el tipo de documento que se subía a la nube. Esto no recuerdo haberlo visto antes. No sucedía, Catiusca, lo que sucedió en ese caso en particular que usted comenta, es que la plataforma del jurado se colgó, se saturó de tal manera y habían decenas de miles de candidatos a nivel nacional que se inscribían seis, diez, doce horas antes y el sistema colapsó. Entonces el jurado dijo, no voy a llegar, no voy a poder, entonces lo que hago es ampliar tres días. Cuando quieren, lo hacen. Cuando quieren, no lo hacen. Cuando ellos pueden, bacán. Cuando no van a llegar, regreso, admítelos, inscríbelos. O sea, si yo estaba en este grupo que no han llegado a resolver la apelación, pasaba. Pero como entré primero en el grupo por orden, en fin, no pasamos. Entonces, ¿dónde estamos? ¿No hay igualdad ante la ley en el Perú? ¿Quiénes están administrando justicia electoral en el Perú? Eran varios partidos políticos, o sea, eran de izquierda, derecha, centro, como usted quiera llamarlo. Así es, efectivamente. Al menos ahí no había sesgo, porque no solamente había una ideología que tenía problemas. Claro, no había sesgo, pero había afectación al derecho a la candidatura que tenían esas personas. Por supuesto. Y ante eso, Franco, ¿crees que esa situación se genera por la conducción que está teniendo Salas Arena al frente del Jurado Nacional de Elecciones? Mire, yo no quiero entrar a juzgar a personas, pero deja mucho que desear el criterio que está utilizando el jurado. No puedes retirar a una persona por una firma de un personero, porque el sistema se colgó, o porque evidentemente no han querido evaluar todos los medios probatorios, todas las evidencias. En mi caso, tengo las transferencias que yo hago al propietario hace tres años. El impuesto a la renta que paga el propietario del arrendamiento, eso es fecha cierta. El contrato legalizado desde el inicio, eso es fecha cierta. Señor Salas Arenas, ¿qué cosas están administrando? ¿Están siendo el primer filtro, el primer paso para elegir quién va y quién no va? Espero que no, pero esta es una preocupación, es un llamado a los peruanos que queremos hacer política decente, llevar a cabo la profesionalización de la política. Gente sin denuncia, sin papeletas, siquiera sin corrupción, nos cortan una carrera. Y eso, naturalmente, el Poder Judicial tiene que evaluarlo con mucho cuidado y por eso esta noche levantamos nuestra voz de protesta. Soy sincera con usted, me preocupa que esto esté pasando antes de las elecciones y me preocupa más el resultado final, que luego existan descontentos, denuncios o un mal manejo dentro del jurado nacional de elecciones y que tengamos nuevamente este proceso de inestabilidad con fraude, con irregularidades. Ya lo vivimos en el año pasado, nos afectó a todos como sociedad y no quisiéramos que nos pase con nuestros alcaldes y gobernadores regionales. Es un llamado que tenemos que hacer, efectivamente, a la justicia electoral. La Constitución reconoce la justicia electoral, la justicia militar y la justicia del fuero civil. Sin embargo, tenemos que recurrir a alguien, tenemos que recurrir al juez constitucional para que dentro del marco de la norma evalúe lo que estamos presentando y evidentemente se declare fundada la cautelar dentro del plazo. Porque acuérdense que si el jurado decide, ni siquiera nos ponen en el planillón de la votación, en la cédula de votación y hay un plazo. Entonces, cuidado con este cronograma. No buscamos nosotros para nada que se modifique el cronograma electoral. Pero la decisión de un juez, sobre todo que ordene a una autoridad pública, como es el caso del jurado de las elecciones, tiene que cumplirse. Y ese es un llamado, es una reflexión y un análisis que todos los peruanos tenemos que hacer esta noche para que esta elección sea una elección legítima, una elección con energía, con trabajo, con ganas. Eso es lo que nosotros venimos a plantear esta noche. Bien, Franco Salinas, muchas gracias por tu presencia aquí en la radio. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Cateuja. Buenas noches.